Le voy a agradecerle muchísimo a Analia, a Alejandra, a Victoria, a Marcela, a Macarena del programa La Culpa no es el Chancho. Un fuerte abrazo para este aplauso, para este programa. Un programa hecho por jóvenes, emprendedoras uruguayas. Mil felicitaciones. Y no, lo que se olvidó decir, Maca, es que tenemos tres libros para sortear. Es una técnica para que no se vayan, para que termine. O para que dejes a alguien. Son tres. Y por supuesto que también te quedo al final, porque alguien me preguntó que no le pude firmar el libro, para firmar un libro que ya se han traído. Porque una vez dije así, y una señora se enojó, no sé dónde, no me acuerdo, y me puso, pensé que solo firmaba los libros que comprábamos ahí. Yo dije, ay, pero qué mal que está esta sociedad, ¿no? Porque el viejo es, yo le aclaro, que firmo libros, viejo, firmo los míos, el otro no. O sea, esto, digo, es, antes, antes, está la gente ahí, mirá, arriba del escenario, te agarramos justo para que, ya estás en la gatera para ir largando en esta charla que vas a dar acá en Durazno. En el backstage me agarraste. Adelante, porque ya estamos arriba del escenario, estamos haciendo lo que no se debe hacer, pero igual lo estamos haciendo. Bueno, bienvenido a Durazno nuevamente. Muchas gracias. En la previa de esta gran charla. Sí, la verdad que como recién charlábamos contigo fuera de cámaras, Durazno he venido mucho, desde una TED que hicimos hace muchos años, después a presentar distintos libros, acá mismo en esta sala y en otros lugares he estado. Así que tengo un gran cariño. Y en esta oportunidad para presentar mi último libro que se llama La vida en tus manos. Gracias también, debemos decir, a la gente de La culpa no es el chancho. La culpa no es el chancho, sí. Exactamente, que vos también sos uno de los columnistas. Soy columnista con otros colegas queridos que ellas tienen siempre las chiquilinas, la delicadeza de llamarme para hablar de estos temas. Y así que, bueno, con más alegría, porque, bueno, ya tenemos un gran cariño. Este tipo de charla que vos estás haciendo, sé que lo estás haciendo mucho también por el lado de Argentina, porque también tu libro se está por editar allá. ¿Hay una diferencia entre el público uruguayo? ¿Viste que siempre quise que el uruguayo es medio gris en ciertos aspectos? Bueno, la verdad que yo soy bien agradecido. Yo doy muchas charlas hace muchos años. Trabajo mucho con las charlas en todo el país. Ahora hoy en Montevideo digo una de mañana, mañana doy otra. Y la verdad que tú te referís si en la Argentina o en otros países. Puede ser que, depende, pero la verdad que estos temas, que estoy tocando en este libro, que es el adulto frágil, que es tomar la vida en tus manos, vivir con alegría, la actitud, la importancia de salir de la postura de víctima y ser responsable. Todos esos temas son temas que en todas partes son iguales, digamos. Entonces, la verdad que la receptividad del público ha sido muy buena. En Argentina todavía no salió este libro. Sale en julio. Te decía, porque viste que el uruguayo siempre dice que es apocado, como que... Bueno, a ver, es lo que hablamos en estos libros. O sea, el uruguayo tiene un problema de depresión. Una cosa es ser triste y otra cosa es tener depresión. Una cosa es ser apocado y otra cosa es tener una depresión, que es un diagnóstico de un médico psiquiatra y que aparte se sale adelante en el caso de que alguien que nos esté escuchando sufra de depresión. Pero esta charla justamente cumple con un rol preventivo, porque mucha gente no sabe. Son charlas que, como otros colegas hacemos, tienen que ver con hacer un desarrollo para la sociedad. Mirá qué linda la sala, cómo se está llenando. Van a ver más de 100 personas, me dijeron la chiquilina. O sea, que hay una necesidad también de prevención y eso es lo que yo trabajo mucho. Pero sí, el uruguayo general es triste, más que dado, se queja, pone excusas y todo eso puede llevar a una actitud negativa frente a la vida. Y en estos momentos, viste, que hoy, por ejemplo, viste, que está el tema de la política, que estábamos hablando de que te ibas a hacer un partido político, pero que viste que está mucho en poco el tema de la política, la gente como que aspira mucho a ver si el gobierno que viene, que lo que le solucione a alguien el problema, ¿no? Bueno, justamente. No, lo de la política, para que no se confundan, yo le decía en broma que iba a fundar el partido de la alegría. Lo mío no es político partidario, es político en el sentido de que doy unas pautas, si se quiere, para vivir en sociedad. Pero, ¿cuál fue la pregunta? Claro, que viste que hoy por hoy... Ah, que nadie se hace cargo. Arreglenme el problema a los que vengan, pero... Bueno, eso justamente trabajamos en este libro, La vida en tus manos, ¿no? Que el capítulo 1 es el adulto frágil, que es ese adulto que no crece, que no quiere crecer, forever young, por siempre, el síndrome de Peter Pan, y que no se hace cargo, que siempre dice, esto viene de arriba, si mi mujer cambia, yo cambio, si mi jefe cambiara, yo cambiaría. Entonces, la postura de este libro es, si sos libre, entonces sos responsable. Hacernos cargo. Ya los chiclines, con 5 años, ya se pueden, a su edad, hacerse responsable de su ropa, de un baño, de pequeñas cosas, con 8, con 9, con 15, ya se van haciendo responsables. Y lo mismo en el trabajo. Entonces, es un libro que recorre ser adulto en la pareja, que voy a hablar mucho de eso hoy, ser adulto en el trabajo, porque precisamos liderar con alegría. Hay mucha gente que sufre en el trabajo, mucha gente que no se siente querida, que no se siente cuidada, que termina con síndrome de burnout, y cansada, fatigada, que no puede pedir licencia, y que por lo tanto queda a veces enferma trabajando. Bueno, es una labor de liderazgo muy importante. Y la última parte del libro, que es mi parte preferida, que es vivir con inteligencia espiritual, que es darle un sentido a tu vida, un propósito, para poder vivir con alegría y con optimismo. Bueno, nosotros te vamos a dejar, porque ya se está llenando la sala. En cualquier momento me sacan de acá a escobazos, la gente de la culpa no es del chancho, justamente. Darte las gracias, como siempre, por la onda. Y bueno, lo mejor, para la gente sí que, ya para hoy no, porque obviamente que la charla ya está casi llena, pero están los libros. Están los libros en la librería, creo que se llama, bueno, ahora no me sale el nombre, pero deben de saber, acá están los tres libros, Economía y Felicidad, La Vida en Tus Manos y Educar Sin Culpa. Lo bueno que tiene La Vida en Tus Manos, para los que ya me conocen por Educar Sin Culpa, es que es un libro más amplio que Educar Sin Culpa. Educar Sin Culpa está más bien orientado a padres y educadores. Este incluye un capítulo para educadores, pero es más amplio, es para el adulto, o sea que para quienes no tengan hijos, para que esa persona adulto mayor, que tenga ganas de darle un sentido a su vida, para toda persona que tenga una pareja, es más amplio que el otro. Bueno, muchísimas gracias y vamos a ir a disfrutar de la charla. Un gustazo, gracias por venir. Llego un día al consultorio, que queda ahí en Parque Valle, y me estaba esperando mi ex novia, la actual señora, se llama Marcela, y me dice, vos no podés seguir viviendo así. Vos no se me está. ¿Vos no se me está? El que te quiere te la complica, el que te quiere te ayuda a crecer, el que te quiere no te deja donde estás, el que te quiere te confronta amorosamente, y si no, no te quiere. El chimpancé a la gorila, o el gorila al chimpancé, lo que cada uno tenga. ¿Y por qué Marcela me decía esto? ¿A qué se refería? A que estaba teniendo muchos pacientes. Y ese año fue el año que mi amigo Juan Andrés me invitó a la espectadora a empezar a hacer las columnas de Economía y Felicidad, y al empezar a salir los libros y todo eso, dejé de atender para dedicarme a estos datos. Por supuesto que veo cada tanto, solo consultas puntuales. Tengo un equipo de 15 psicólogos, tenemos con Marcela ahí en Parque Valle. Se llama Celal, mucho lo conoce. Y ahora que me dice Marcela, no podés dar tantas charlas. Y le digo, ¿y cuándo me va a salir alta? A ver si me sale bien. El adulto frágil es el capítulo 1 del libro. Es el adulto, a ver si alguien tiene algún amigo, es el adulto que se ofende fácilmente, ¿conocen ese? Que se victimiza. Ah, escucha, mi, sí. No, el tema es mi mujer. La que tendría que venir acá, mi mujer, ¿es qué? Y el tema es un padre, yo vengo, el tema es mi jefe, ¿entendés? Si él cambia, eso cambiaría, ¿entendés? ¿Lo tienen? Se victimiza, narcisista, narcisista es primero yo, estamos en un mundo individualista, individualista, tristemente individualista. Primero yo y después yo, desapareció el otro, por eso voy a poner algunos ejemplos de esto. No se hace cargo, ojalá se pueda decidir, no, pero esto viene arriba. Sí, pero yo no sé cuál es el arreglo, yo estoy hablando contigo, y ayudarme, porque, ¿qué hacemos con esto? Ah, no es que no tenga voluntad, no es que no quiera trabajar, ¿entendés? Vos te podés ir a mi lugar, no. No se hace cargo, baja autoestima, inmadurez emocional, porque una persona que no se hace cargo, ¿verdad? no es responsable, pide que lo quieran, ¿se acuerdan? que en educarse en culpa también hablábamos de esto, la persona, la baja autoestima de hoy, somos adultos tan frágiles que pedimos que nos quieran, por eso yo siempre digo, tu autoestima no se puede nutrir de que tu hijo te quiera, y aparte vas a tener que dejarlo de querer para que el tipo empiece a querer a otra. Perdón, por la mala noticia, a mí ya me está pasando, es horrible. Y es una maravilla, y es un duelo, pero también es, ¡pah! la vida. Pide que lo quieran, WhatsApp para los varones, es más, graben esto, si quieren pongan acá, se lo graben, es más importante tu marido que el nene. ¿Quieren grabar esto al final? Si quieren se lo graben. Yo te salvo, a mí no te salvo en un momento crítico. WhatsApp para las mamás, es más importante, tu señora, que el nene. WhatsApp para el adulto que no esté en pareja, es más importante tu vida, que el niño. Si me autoestimas, se nutre del niño, quedan del hongo. Por supuesto, que si tiene nueve meses, si tiene un año, hasta más o menos ahí, lo explico, ustedes acomoden este discurso, a la edad de sus hijos. Más o menos, antes de los 25, hay que sacarlo, a ver si lo sacamos, y que no vuelva. Sí, más o menos, 25 le parece bien. Y se fue a la Montevideo, tenía una cara normal el otro año. ¿Conocen esa? Mamá, no me adapté, viste. Como dudarlo, no hay. No me adapté, es horrible. Aparte, no nos llevamos bien, buena que esa, viste todo, ingeniera broma, todos nos llevamos bien. No, no, esto es, yo a mi abuelo, tiene examen, extraño, van a estar ahí, mirá que te fíes de semana, no, no, nos vamos, te pases, no estamos. ¿A dónde se van? Nos vamos. Andá, que le está ahí, no, no le dé la aterrizaje, no saca más tipo de ahí. Fua, y ahora tengo que volver, domingo de noche, ¿lo tenés a la normal? Fua, ahora tengo que volver, sí. La manada, pero salir de la manada, cuesta, es más fácil, quedarse en la manada, y refugiados en la manada. Por eso dice Sartre, coraje señor, porque llega un momento en que usted tiene que decir una palabra propia, y en ese momento usted está solo. Esto fue para que los que vinieron la vez pasada no digan que dijo lo mismo, porque esto no lo había dicho. Así que ya me quedo tranquilo, ahora puedo repetir todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!